hola a todos los suscriptores de soy luna la driver hoy estoy con mi amiga li que tiene algo hola chicos espero que estén muy bien ahora les vengo a decir sobre un proyecto que estamos haciendo que bueno es un proyecto un poco que tiene que ponerse las pilas y quieren unirse como saben su luna va a terminar el viernes y queremos desde hace unos semanas hemos estado planeando un proyecto como para agradecer al elenco a la producción a todos los que son parte de su luna y si ustedes quieren ser parte del proyecto solo tienen que mandar un vídeo o un campo una foto un cartel y el vídeo puede decir gracias soy luna agradeciendo a un personaje específico alguien del elenco lo que quieran decir agradeciendo los de ser una porque para una canción o si hacen un cartel para alguien pues mal de foto y mandármelo a si quiero mandárselo a él porque los conocen a él entonces bueno bueno yo en la descripción del vídeo voy a dejar la puesta de ella cree sin bar con una equis en él y bueno y también dejo mi instagram así que por mensaje privado puede mandar los textos y las fotos y si quieren subir y creo que es tan buena calidad que pasa en el link de google drive o servidor donde lo quieran subir y yo lo descargo y se lo pasó a ella que ella va a ser la encargada de hacer el vídeo hace una y seríamos muchísimo ok bye